Buenos días por aquí, mis preciosos. ¿Cómo están hoy martes? Espero que muy bien. Aquí ando peinando aquí a esta muñequita y ella... ¡Ah! Bueno, imagínate, espérate, aquí hay pelo rizadito encogido, imagínate tú. Este, anda mirando el librito, ahí está, mirando el librito que le prestaron ayer. Pero ¿cómo están hoy? Feliz martes, espero que tengan un día maravilloso. Muchísimas bendiciones a todos. Por aquí nos hemos levantado con el día súper nublado, ya ustedes se pueden imaginar. Y primero a ver, primero a mirar el libro, verlo, leerlo, y después a entregarlo. ¡Mamá, este es papá, teniski! ¿Ese es papá? Sí, este es papá, teniski, ahí está Amelia, teniski. ¡Ah! Ese es el pantalón de papá y el otro es el pantalón de Amelia, dice. ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Ah! Un dato y un perro. Gato y perro, se llama en español, repite. ¡Ey! ¡Ese es mi perro! ¡Ese es mi co... ¡Ese es mi sabás! ¡Ese es mi sabáca! Sabáca en perro, en perro, ay Dios mío, súper loca. Sabáca en español se dice perro. ¡Ese es perro, Vani, para morir! ¡Ale es mi cojca! Y eso se dice gato. ¡Gato! Ajá, cojca se dice gato. Coj, gato. ¡Gato! ¡Gato! ¡Repite! ¡Gato! Ajá. Y sabáca se dice perro. A mí se llama, colonia cubana, ay precioso. Ya esto es lo que nos queda. Hasta que venga la mamá Julia nuevamente y nos reponga. ¡Ah! ¡Rico! ¿Sí? ¡Rico! ¡Rico! Chate un poquito de bálsamo. ¿Qué tienes en la mano? Ahí tienes la mano. ¿Qué tienes en la mano? Chate un poquito de bálsamo. Este es de ella. Y tiene un reguero en esta mesita. Tremenda. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué te falta? Porque ella se estaba pintando las uñas con un pomito de pintura de niñas que hay aquí en una de estas maleticas de cositas de niñas. Entonces tiene las uñas moradas. Déjame guardarle esto porque ella se lo quiere llevar para la guardería. Pero son los dos que tiene y no me parece. Y mis preciosos, por aquí ando ya lista. Anoche me hice el coquito, el tuy, el enrollado, el torniquete, como lo llaman en sus países. Me lo hice anoche y pues nada, ahí me lo quité ahora. Y ahí me quedó bastante lisita estas greñas. Me voy con Alejandro para Valtiamor. Vamos a ir al cine. Él quería ver una película pero no la están dando ya. Entonces quiere ver una que se llama Luntik en ruso. Son como unos muñequitos realmente de niños. Pero a él siempre le han gustado desde que estaba pequeño. Entonces creo que es a las diez y media que empieza. Y ya son las nueve y media. Exactamente. Así que tenemos una hora hasta llegar allí. Primero vamos a desayunar algo aquí en la casa. Y de ahí pues nos vamos para Valtiamor. Bueno, vemos la película. Creo que dura como una hora y veinte minutos aproximadamente. Y pues nada, me doy una vueltecita por ahí adentro en las tiendas de decoración para ver todas las cositas nuevas de decoración navideña que hay. Pero primero que todo, vamos a ir al cine. Así que pues bueno, eso es lo que hay. Feliz martes para todos. Espero que estén muy pero muy bien. El Nico se fue a llevar a la niña para la guatería y de ahí fue a buscar huevos. Tuvo que ir tempranito porque si no, bueno siempre va temprano porque si no después no hay. Entonces fue a buscar huevitos porque ya aquí en la casa se están acabando. Ustedes saben que aquí el huevo no puede faltar. Así que ahora me termino de arreglar. Me puse este suéter de mango. Ustedes saben que me encanta. Lo tengo desde hace rato. Un pantalón de mezclilla normal. Ahora me pongo mis zapaticos negros. Me echo perfumito. Desayunamos algo y nos vamos a Ale y yo. Ya por aquí estoy lista. Me puse esta chaqueta. Me cambié los aretitos. Me puse estos de acá. Estoy en la habitación de Ale que se iba a poner. Bueno, tenía puesta esta camisa que a mí me encanta pero ya no le queda. Esta es de Gloria. Bueno, sí es la talla 146 y ustedes saben que luz allá la siento entre las 152, 158. Pero no le queda. Ya está casi nuevecita y tan pero tan linda. Dios mío. O sea, le queda muy corta. De extremidades en los brazos ya le queda muy cortica. Dios mío. Es como me gustaba ni esta camisa. Bueno, se puso un suéter ahí está. Y ya. Peínate de nuevo porque te pusiste eso. Ya te peinaste. Pero como se puso eso por la cabeza se despeinó. Aquí ahora sí ya nos vamos. Al parecer llovió cantidad anoche. Porque está todo así mojado. Me llevo este vestido para llevarlo a la lavandería porque tiene como unas manchas amarillas. Que me da miedo como que echarle yo cualquier cosa que sea peor el remedio que la enfermedad. No es lo que se siente entre los dos. Lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y ahí es el amor que llega. Ay, ay, ay. Y es cierto que se va. Iphone 16, 81 mil rublos. Bueno, casi 82 mil. Estate tranquilo. Y ese es el normalito. El más sencillo. Yo estoy más atrás que los cordales porque yo todavía tengo el 13. Y así sangre por un rato. Bueno, vamos a ir aquí a la lavandería. Bueno, aquí andamos. Ya dejé el vestidito ahí. De verdad que ellos tienen un foco para poder ver mejor las prendas, ¿no? Y si tienen manchas, huecos y lo que sea. Y de verdad que se ve súper amarillo. Unas manchas que tiene por donde quiera. Vamos a ver si lo pueden salvar. A ver si lo pueden salvar porque, o sea, hay que darle oportunidad. Espero que sí. Me encanta venir a los centros comerciales tempranito cuando apenas abre. Son las 10 y piquito nada más. 10 y 20. Bueno, vamos a apurarnos porque la película empieza a las y media. Y hay que comprar las entradas porque no lo hice online ni nada. Y comprar rosita de maíz y todo eso. Pero, ¿qué? Eso es mío. No es un costa, es un vestido. Esta platia. Mío. No es un vestido. Era mío de Amelia. Y, pues bueno, que hay que comprar rosita de maíz y las entradas. Tenemos 10 minutos. Pero sí, como les estaba diciendo, ya en todos lados de hace rato está el tema del iPhone 16, que ya la gente lo compró. Pero yo todavía tengo el 13 Pro Max. Y el 16 no lo voy a comprar, me parece. Por el momento, si uno se lleva por cada año que sacan un número nuevo de iPhone, se vuelve loco porque realmente tienen tremendo y están carísimos. Y yo sí he dejado pasar un montón. Yo recuerdo que el primero que tuve fue el iPhone 6, que me lo regaló el Nico. De hecho, casi todos los, sí, todos me los ha regalado él. El iPhone 6. Del 6, del 6, creo que pasé al 11. Y del 11, ahora que tengo el 13 Pro Max. Estoy atrás. Y atrás me quedaré. Ya el cine está ahí. Está al lado casi del parque Neoport. Bueno, Neoport. Luego está este restaurante que se llama Farfalle. Y luego viene el cine. Se llama Silver Cinema. Vamos a entrar con abrigo y todo, Ale. Porque no nos va a dar tiempo ahora a cambiarnos, quitarnos los abrigos y dejarlo ahí en el guardador de ropa. Y casi nunca hay nadie. Y la película que él quiere ver es una película de niños chiquitos. Básicamente. A ver, él quiere ahora mirar a ver si hay otros. Pero bueno, es de las 10 y media. Mira, ese no te... Tú lo veías antes en el televisor. Este de aquí abajo, mira. Ese. Ay, Bambi. O Bambi. Por aquí se le llaman Bambi. No, ese es hasta la una, Alejandro. El que él quiere ver es a las 10 y 35. Exactamente, el 10 y 35, que se llama Luntic. Ese es el que él quería ver. Bueno, el que quiere ver, que es a las 10 y 35. ¿Ese lo quieres ver, entonces? ¿Ese es un niño chiquito? Vamos, pero imagínate tú. Este es de niñito chiquito, básicamente. ¿Cómo se llama? ¿Golobonque? O hay ahora. A eso no lo quieres ver tampoco, el zapatito a los 6 años. ¿No? Luntic. Ok. A las 10 y 35. ¿Dónde te quieres sentar? En el medio, ¿verdad? Ya esos están ocupados. Esos están ocupados. Están libres los verdes. Sí, los de arriba. Son los mejores. Ya los cogieron. De en medio quedan estos, el 4 y el 5. Coge el otro. Vamos, rápido, a comprar las rositas. Aquí está la sala número 6. Hilera número 2. Asiento 4 y 5. Uy, escucha la canción del Titanic. Mermelada. Bueno, gomita. Y Coca-Cola. ¿Y de este? ¿Y de este? De arroz. No, de río Brasque. Río Brasque. Barbecue. Yo me voy a pedir el 2. Porque el 3 está muy grande y el 4, demasiado. Voy a coger el 2, nada más que, tampoco es que uno se va a comer toda esa cantidad. Alejandro no quiere. Y nosotros desayunamos en la casa. Ajá. Gracias. Y así todo. Bueno, aquí ya llevo mi rositas de maíz. Ok, vamos a buscar. Ah, mira. La número 6. Es para acá. Andá va. Se salió. ¿No hay nadie? No hay nadie. Pero bueno. Sí, sí hay gente. Está uno, dos. Es este de nosotros. Asiento 4 y 5. Estamos aquí. Nos tocó, como les digo, la segunda hilera. Ahí arriba está ocupada. Obviamente es mucho mejor. Arriba. Y yo de boba, que ayer no compré los tickets en la aplicación directamente. Alice se para un momento porque va a botar la tapita de la cosita de esta, que es de gomitas, con sabor a frutos del bosque. Así que, pues bueno. Llegamos a tiempo, como quien dice, porque son las 10 y 32 y a las y 35 es que empieza. Así que ahorita se apagan las luces aquí y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se acabó la película y ahora, pues bueno, como los cines tienen puestos diferentes carteles así, de las películas que estarán dando. Por ejemplo, esta es a partir del 31 de octubre. Se llama Populga el Keshe. Dice Alejandro que es una película de El Tiempo de la Unión Soviética. Bongo eso, me estaba explicando él y que la quiere ver. ¿César? Ajá. Dice que papá también lo vio en sus tiempos. Papá, ¿quién es su tiempo? ¿Cuándo era niño? El papagayo Keshe. Básicamente es así como se llama. Pero bueno, estaba bien bonita la película de Luntik. Ajá. Dada, dada. Estaba bien bonita porque era como... A ver cómo les explico. Es como un muñequito que cae de la luna, como si fuera tipo un meteorito, ¿no? Pero cae de la luna y es un animalito. Y se queda viviendo en el bosque, con todos los animalitos del bosque así. Pero animalitos del bosque chiquitico, como gusanitos, grillos y cosas así. ¿Qué te va a mostrar aquí un momentico? Un único gusanguilo. Y él estaba buscando la manera de regresar a la luna para encontrarse con su mamá, porque no la recordaba. No, porque veía a todos los amiguitos de bichitos con su mamá y todo. Y estaba buscando la manera de regresar a la luna para encontrarse con su mamá. Y pudo regresar a la luna a través de que en su barriga se ilumina como si fuera una lamparita. Y cuando la luna está llena, con la luz bien, bien potente, la luz de la luna atrae la lamparita que se le ilumina en la barriga. Como si fuera una mano así, ¿no? Una huella. Y así pudo como volar. Estaba bien bonito la verdad. Bueno, estamos aquí ahora en la tienda de familia y aquí en la parte, en cuanto se entra, lo que quiero ver es así cositas de Navidad. Lo primero que, mira qué lindo está este arbolito en dorado. 1.200 rulos, básicamente es lo que cuesta. Qué bonito está el arbolito. Voy a ir a la parte de ahí atrás a ver si allí tienen más cositas de Navidad. Vamos a ver qué tal. Esta tienda, como les he dicho en muchas ocasiones, las cosas las venden aquí en rebajas. Por ejemplo, todas las cosas que van quedando de diferentes marcas y de diferentes tiendas, las traen para acá a un descuento bastante considerable. Así que vamos a ver qué hay por acá. Tienen un montón de tazas con estilo navideño. Esta cuesta 419 rulos. Está bastante, bastante grande. Miren qué reno más bonito. Bueno, ya he encontrado un par de cositas a buen precio. Alejandra anda por allí, en la parte de los juguetes. Pero nada, ya yo cogí un par de cositas. Estas Coca-Cola es de él. Un par de cositas que de verdad estaban a buen, buen, buen precio. Y ya, me voy. Bueno, esta es la tienda Homey. Vamos a entrar ahora a ver. Pero ya desde aquí. Ay, mamacita. Se ve que hay un montonete de cosas. Alexa compró esto que es algo de Mario. Sí, Super Mario. Y se va a quedar sentadito aquí, justamente al frente. Así que vamos por allá. Que esto está aquí. Ay, mi madre, cantidad de cosas veo. Bueno, bueno, bueno. Esta parte blanca con dorada me mata. Me fascina. Ustedes saben que de acá, la tienda Homey, tengo muchas, tengo muchas cositas en la casa. Ahí está, la señora. Estrácete. Miren aquí. Ay, mi madre, es que es para volverse loco. Dios mío. Es para volverse loco. Yo tengo una de estas que me regalaron hace muchísimo. La tengo, la tengo en la casa. Mi madre. Bueno, yo voy a ver todo lo que hay por acá. Miren, esto es para guardar confituras. Ponerlo de centro mesa o en cualquier lugar y guardar confituras. Miren qué arreglo más bonito. Y por aquí para las personas que quieran decorar en rosadito. Miren qué arbolito más bonito. Qué lindo. Por acá también hay como en turquesa. No, no, no. Aquí lo que es lo que hay. Mi madre. Miren eso, qué belleza. No, no, no. Es que yo me quedo sin palabras. Esto es para volverse loco. Miren qué bonitos estos doyles. Cogí seis de estos de acá. Miren qué cosa más linda. Estos no son específicamente navideños, pero tienen el estilo así con doradito, brilli, brilli, bling, bling. Pero estos los venden todo el tiempo. Estos siento que saldrían súper buenos porque son bien cómodos de limpiar. Yo tuve de estos de acá y la verdad es que se manchan bien fácil. Ustedes recordarán que tuve de estos de acá y de estos también. Y se manchan muchísimo y son un poquito complicados. De estos también creo que tuve, sí, hace ya un tiempito. De hecho, los que tengo, ah no, los que tengo ahora en la casa son de la tienda Cushen Leng. Oye, es para volverse loco. Oh, Dios mío, qué de cosas tan lindas. Este año tienen un montonar de cosas en esa, en la tienda Homi. Este año, de hecho, la vendedora me lo estaban diciendo. Sí, este año hemos traído muchísimas más cosas. Bueno, ahora me ven que ando por aquí afuera porque puse la bolsa de las cositas que compré en el carro. Para no andar con la bolsa ahora en la mano. Ya cuando llegue a la casa se los mostraré. Alejandro se quedó ahí sentadito. Y voy para allá adentro de nuevo para ir a la otra tienda. Cushen Leng, es que Navidad es tan lindo, es precioso. Y yo ahí como que tenía guardado unos chelitos justamente para cuando llegara ya este tiempo así, finales de octubre, noviembre, comprar algunas cositas. Para tener algunas cositas diferentes y poner más bonita la casa. Como les digo, la casa nuestra es muy muy grande. Y para que se vea así como Navidad, Navidad, hay que ponerle bastantes cositas. Pero qué lindo todo realmente. Y aquí ya estamos en Cushen Leng. Esto es hermosísimo aquí también. Ay, papá. Vamos a ver. Miren cómo está el bling bling por ahí, linda. Por ahí colgadito. Ay, Dios mío. Bueno, comenzamos desde acá. Lo que hay acá es creación también. Muy, muy bonito. Así que hay un malo riquísimo. Vamos a mirar qué tienen. Qué lindos esos arbolitos. Dios mío, miren qué cosa más linda. Ay, mi madre. Pero por qué tienen tantas cosas lindas. Mira esos. Y no están tan carísimos como yo pensaba. Yo pensaba que se costaba, no sé qué sé, 5.000 o algo así. Pero no, cuestan 2.000 y pico. Es más grande. Los más chiquitos cuestan muchísimo menos. Ay, mi madre. Qué belleza. Menos mal que yo había guardado. Alejandro me anda grabando mis impresiones porque voy secando con la boca abierta. Ya tengo hasta calor y todo con esto. Estoy sudando, se lo juro. Yo había guardado mis chelitos porque yo sabía. Desde que abrieron esta tienda aquí físicamente en Cariningrado, Cushion Lane. Yo dije, en Navidad eso va a ser un escándalo. Y también en Homey. Bueno. Y eso que acabo de entrar. Mira, estoy en la misma entrada. Y no he salido de aquí. Pero este pedacito está bello. Ya, vale que me vienen ayudando por ahí detrás. Ahí anda con el otro paquetito. Y cada vez que entran las personas se quedan igual que yo. Así como que boquiabierto. Cuki, ten cuidado. No te lo peguen mucho la ropa porque se te va a pegar todo eso de brilli brilli. Que yo llevo uno y ya le lleva el otro. Pero mi amor, esos arbolitos así estaban bellísimos. Y yo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo quería tenerlos. Desde hace muchísimo. Y gracias a Dios. Y veo, entro y veo que tienen los tres. El grande, el mediano y el pequeño. Así que me los llevé. Ay, Dios mío. Bueno, pienso que este año va a quedar todo bien bonito en la casa de decorar. Ya después tendría que sacar los contenedores que tenemos en el sótano. Y revisar todo lo que hay. Porque el año pasado, yo recuerdo que también compré unas cositas. Pero sobre todo me enfoqué más en comprar bolas, esferas y cosas así para el arbolito. Porque las quería poner doradas. Pero bueno, ahora este año me enfoqué en comprar más cositas decorativas. Y creo que sacar las cosas para ver realmente qué es lo que hay. Espero que no, bueno, creo que no hay nada roto ni mucho menos. Después lavar los cojines, las fundas de los cojines. Las manticas y esos que tengo allí también. Y todo. Pero estoy contenta. Y feliz. Porque he comprado cositas muy, muy lindas. Y este año se va a ver todo muy, muy bonito, la verdad. Bueno, cada año es bonito, pero... Mientras más pasan los años, uno como que va agregando ciertas cositas nuevas. Y se ve mucho mejor. Me tuve que quitar el abrigo. Porque no sé si es que subió un poco la temperatura o qué. Lo que sí sé es que tengo tremendo calor. Ya guardamos todos ahí en el maletero. Ale fue un momentico a ver una cosa. Le dije, dale, apúrate. En lo que voy encendiendo el carro y eso. Yo no sé si es el fogaje de la emoción que yo tengo. Pero me estoy zancochando. Literalmente. Déjame ver cómo está. La temperatura. 15 grados. Sí, subió un poquito. Porque obviamente por la mañana siempre está más frío. Pero sí, subió a 15. Estamos a 15 grados. Así que siento calor. Porque este suéter de por sí es bastante gordito. Por aquí ya estamos en casa desde hace muchísimo. Son las 3 y 23 minutos exactamente. Llegamos, almorzamos. O sea, comimos algo. Y ahora les voy a mostrar las cositas que estuvimos comprando. Igual que ayer, como mismo les mostré las cositas de la tienda Sensei. Pero en el día de hoy creo que sí son más cosas. Y muy, 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 muy bonitas. Por aquí lo que elegí en la tienda familia, que fue la primera que entramos. Esto de acá, la verdad es que me gustó muchísimo porque es un color bastante natural. Y también que les resalta mucho el dorado. Tiene lentejuelas doradas acá en el gorrito. Esta viene siendo como, sí, como un Santa Claus o algo así. Sí, si no me equivoco. Ustedes saben que en la tienda familia siempre les he dicho que las cosas son con descuento. Y esto estaba al 33% de descuento. Muy, muy bonito realmente. Y me gustó. Por aquí está este reno. Que la verdad pesa bastante porque va así sentadito. Y también viene como en la misma temática de colores bastante neutros, claros. Y también dorado. Tiene doradito lentejuelas doradas, la bufanda y el gorrito. También estaba en descuento en un 33% de descuento. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Estuve eligiendo también esta corona. Creo que se llama así, si no me equivoco. Porque me gustan los colores que tiene. Que básicamente van a ser los mismos colores de la decoración que voy a poner este año. En el árbol de Navidad que va a ser igual. O bastante parecida a la que pusimos el año pasado. También estaba en descuento con el 34% de descuento. Así que estas fueron las cositas que dejimos en la tienda familia. De igual manera, si no lo ven muy bien ahí. Ahorita les hago como una toma general. De ahí pasé a la tienda homies. Que es esta de acá. Ustedes saben, una de mis favoritas también en cuanto a decoración. Y estuve eligiendo estas ramitas que están bellas. Y me gustó que son doradas y tienen bolitas blancas. Están bellísimas. Entonces, estas yo las quiero utilizar para ponerlas en la parte final del arbolito. Así como encajadas en la parte final. Y que esto sea lo último que se vea. Y al mismo tiempo le da un poco de altura. De por sí, el arbolito de nosotros es bastante alto. Está bastante bien y frondoso. Pero bueno, estas como que las quiero poner así como encajadas. Y que la parte final, la parte de arriba. En vez de ponerle ni ningún lazo. Ni lo que le puse el año pasado. Que creo que fue unas cosas de estas que se ponen en lo último. Quiero ponerle eso. Vamos a ver que tal me queda. Vamos a ver que tal me queda. Elegí cinco. Y están bastante largas. Me lo envolvieron todo súper bien. Es este arbolito. Que está bien, pero bien bonito. Y ilumina. Le estuve comprando las pilas. Ahí mismo. Está bien chulo. Miren, así es como se ve. Ay Dios mío, que ya lo tengo que poner todo esto ya. Por Dios. Pero me lo envolvieron muy muy bien. Así es como se ve. Tiene ya las pilas. Porque como les digo, se las compré allí. Creo que tal vez si lo enciendo ahora. Ustedes no lo van a apreciar del todo. Pero ya me imagino esto puesto por algún lado aquí enlazada. Y con todas esas lucecitas encendidas. Ese calorcito de hogar. Un té caliente. O un chocolate caliente. Qué cosa más linda, por Dios. Entonces, este también lo compré. Y me encantó. Lo otro que estuve eligiendo allí. Es esto. Lo quiero poner. Como en la mesa o algo. También está muy muy bonito. Y aquí se le puede poner velas. Que de hecho, compré las velas también. En doradas. ¿Dónde están? Ah, me las envolvieron así. Ahí te envuelven todo súper bien. Aquí están. Están bellísimas también estas velas. Porque básicamente es como un color clarito. De aquí a la mitad. Y para acá viene llena de brillo. Brillo dorado hasta acá. Y de aquí arriba viene como un degradado. Como de unas perlitas bien chiquiticas. Entonces, ellas caben perfectamente bien aquí. Ahí está una. Y aquí está la otra. Lógicamente, después le quito el cartoncito este que tiene plástico. Entonces, pues. Más o menos así como que ponerlo ya sea en la mesa o en otro lugar. Pero ya después con todas las cositas que ya tengo. Más todo esto. Ya después me organizo. Y veo dónde voy poniendo cada cosa. Porque apuérdense que está esta sala. Comedor. Y está aquella de allá también. Que también la decoro con otro apolito que tenemos. Aunque no soy muy experta en este tema. Pero bueno. Pongo ahí más o menos las cositas. Más o menos, ¿no? Y que quede bonito de alguna u otra manera. Lo otro que estuve comprando allí es este camino para la mesa. Está espectacular. La verdad es que me encantó. La tela es sumamente gruesa. Se puede lavar sin problema en la lavadora. Y viene así. Con un color bastante natural. Y por acá tiene unas franjas. Así como entre dorado o bronceado. Y está llena de brillitos. Llena de brillitos. Entonces la quiero poner en la mesa. Ya sea a lo largo o a lo ancho. Ya después cuando lo ponga veré de qué manera queda mejor. Lo otro. Que ya es lo último que estuve comprando en Homi. Son estos dobles. Que no son estilo de navidad. Pero tienen así color dorado o bronceado. Y la verdad es que me gustaron muchísimo. Y al mismo tiempo es como nylon. Entonces se limpia súper fácil. Pienso yo que se limpia muy fácil. Y ahora nos vamos con esta tiendita Fusion Lane. Hermosísima. Y aquí vi unos arbolitos. Que bueno, yo se los grabé ahí un poco. Y la verdad es que me super me encantaron. Y cogí los tres. Porque es que están tan bonitos. Y yo pensé que estaban más caros. Pero no, no estaban tan caros la verdad. Entonces pues pude comprarlo. Y tengo que comprarle luego las baterías. Porque pregunté allí. Pero no tenía. Aquí creo que son AA. Sí, son AA. Y no, no tenía. Este por ejemplo lleva tres. Cogí los tres. El grande. El mediano. Que mírenlo aquí. Ay Dios mío, qué belleza. Mírenlo aquí. El mediano. Entonces ahí como no me lo envolvieron. O no, en esa tienda como que no envuelven las cosas. Y aquí está el más pequeñito. Miren, los tres. Qué lindo. Ay Dios mío. Y encienden. Por ende, es que hay que ponerle las baterías. Porque encienden. Este lleva tres. Este lleva dos. Y este lleva dos también. Así que eso se va a ver. Espectacular. Espectacular. A ver. Estuve comprando también. Lo otro. Que también enciende. Y hay que ponerle dos pilas. Dos baterías. Así que ya serían 5, 6, 7, 8 y 9. Que tengo que comprar. Me parece que más. Porque aquí hay otra cosa que también enciende. Es este otro arbolito. Está súper bonito. Tiene por aquí el lazo y todo. Y tiene como la cestita. La canastica. Y acá como si tuviera nieve. Y está súper lindo también. Me encantó. Por aquí está esto. Que también hay que ponerle dos baterías. Y viene siendo como simplemente una cestita de regalo. Estaba esta chiquita. Y había otra grande, grande. Y yo me quedé tremendo rato ahí súper indecisa. Comprar las dos. O comprar los tres. Y después dije. Voy a comprar estos tres. Porque la verdad es que desde hace muchísimo los quería. Y gracias a Dios ayer lo tenían. Pero bueno. Está bien bonito esto también. Por aquí esto lo eligió Alejandro. Esto sí lo envolvieron. Esto lo eligió Alejandro. Y es una casita. Así doradita. Yo no sé dónde él la va a poner. Pero es una casita así doradita. Y pues nada. Me dice. Mami me gusta comprarlo. Y se lo compré. No sé si es que lo quiere poner en su habitación. Ok. Y otra cosa. Que me súper mega encantó. Es esto de acá. Déjame desenredarlo. Esto va en el arbolito. Como tipo así guirnalda. Y ya me imagino con las luces del arbolito. O sea las luces que le pongo. Lo lindo que se va a ver esto así todo súper mega cristalino. Lo único que hay que tener cuidado porque se enreda. Compré tres. Yo quería cinco. Pero solamente tenían tres. Así que las tres últimas me las llevé. Está todo así como cristalino. Ahora sí los desenredé. Porque estaban enredados. Pero están llenas de brilli brilli. Miren. Así es como se ven. Están bien. Pero bien bonitas. Estas son las cositas que elegimos en el día de hoy. Estoy hiper mega súper que contenta. Porque como ya les mencioné. Desde hace unos meses atrás yo dije. Voy a guardar un dinerito. Porque yo sé que cuando llegue básicamente estos meses. Ya de comprar cositas de navidad. Quiero comprar cositas que desde hace rato. Quiero como por ejemplo esto. Y comprar cositas nuevas. Y que estén muy pero muy bonitas. Así que pues bueno. Ya me di mi gustico. Y ya después veremos cómo quedará todo aquí en la casa. Que al final es para la casa. Es para todos. Para disfrutar súper bien. Esta navidad. Por un poquitito más de cerca. Porque así de lejos. Creo que tal vez ustedes no pueden apreciar. Tanto el brilli brilli. El bling bling y la cosa. Bueno. Aquí están las ramitas. Por aquí. El reno. El santa por acá. El arbolito este. Que está también sumamente lindo. Y como les digo. Todo esto alumbra. Así que aquí vamos a tener una cantidad de lucecitas en la casa. Tremenda. Y los doyles. Miren más cerquita. Qué bonitos se ven. Y por acá esto que. Sinceramente. Les digo. Les repito. Y no es matraca mía. Desde hace muchísimo. Yo quería estos arbolitos. Así en forma. Así como de icono. Qué sé yo. Están bellos. 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 Y pues nada. Las. Las guirnaldas estas. Para colgarlas. En el arbolito. Pues miren. Más cerquita. Así es como se ven. Ah. El camino. El caminito. Para poner en el centro de la mesa. Miren aquí. Ahí se pueden ver. Cómo se refleja. Todo el brilli brilli que tiene. Todo el brillito. Pero no se le cae para nada. Es así natural de la tela. Bueno. Las velas estas. Más cerquita. Para que puedan apreciar también el detalle. Miren. Así. Es como está. Bueno. Ya limpié aquí la mesa. La limpié. Le cayó brillito y cosita. Limpié también las sillas. Le va a hacer la aspiradora. Pero de alguna manera. Hay que un poco así como que. De brillito. Pegado. Pero bueno. Puse las cosas para acá. Para esta otra sala. Aquí en un rinconcito. Ahí en una esquina. Porque. O sea. No. Lo voy a dejar así en los paquetes. Aunque lo organice de una mejor manera. Pero lo puse todo aquí. Porque obviamente por el momento. No es que lo voy a poner ni nada. Y ya después. Más adelante. Finales de noviembre. Sacar todo lo que hay por ahí abajo. Y luego sí. Decorar. Porque antes de poner todas las cositas de navidad. Quiero hacer como un pequeñito cambio. Un pequeñito cambio. Aquí en las salas. Así que. Eso va primero. Y ya después decoraremos. Todo de navidad. Así que. Me voy para allá arriba. Me he quedado ya todo el día con estas ropas. Me voy a editar rápido. Ya son las cuatro y pico. El Nico se fue ahora mismo. Fue a comprar pan. Negro. Que no tenemos. Y ayer yo no lo compré. Porque él lo compra realmente. Casi siempre. En Keonis Biker. Alejandro ando ahí. Sentadito. Y yo. Ni he subido. Dejé todas mis cachivachos. Y lo dejé por aquí. Así que ahora voy a subir. A quitarme todo esto ya. Y a ponerme a editar un poquitico. Antes de que venga la niña. Ver que puedo adelantar. Para ver si ahorita les puedo publicar el videíto. Hoy martes. Y ponerme a cocinar. También. Que tengo la carne aquí. Descongelada. ¿Qué se te va a hablar de español? No. Yo hago una cosa como que en ruso. Él está hablando con su mamá. Con su mamá. Con su abuela. Con mi mamá. Con su teléfono. Tiene el contacto de mamá en su teléfono. Aquí yo tengo el mío. Y él está hablando con su teléfono. ¿Qué es eso? Mira. Bueno, ya ando aquí editando. ¿Quién ya llegó? Llegó con un dibujito por aquí. Que estoy completamente segura de que esa es su mano. Y ahí hago. Pues bueno, estuvo dibujando. Ahora aquí ando cocinando. Mis preciosos. Estoy haciendo una carnita de cerdo. Aquí ya le hice todo el sofrito. La estoy removiendo ahí. Ahora le voy a bajar el fuego. De hecho lo voy a poner en el fogón de atrás. Que es más pequeño. Le pongo una tapa. Y lo dejo ahí a fuego lento. Que se cocine en su propia salsita. En su propio adobo. Y todo. Amelia anda por aquí detrás. Hablando con mi sobrinito. A ver si la ven aquí. Ahí anda hablando con mi sobrino. Y le hola primo. Llevan un ratico aquí. Lo único que la conexión está tremenda. Mira cómo se queda. Se congela. Porque la conexión está malísima. ¿Viste? Primo. Se va la conexión. Se va. Vuelve y así. Tengo la computadora que estoy editando. Lo único que la cerré. Para que no se pierda. O sea. Para que la batería no se acabe tan rápido. Me falta un pedazo del blog. Por terminar de editar. Pero bueno. Mi sobrino está en la casa. La mamá lo llevó. Un ratico para allá. Para la casa. Para que esté con mi mamá un ratico. Y con mi hermano. Entonces. Ahí me llamaron. Y Amelia anda hablando con ellos. Pero se está comiendo un poquitico de cereal también. Mira abuela. Y abuela. Fíjame. Que yo me fui para allá. Y no le bajé el fuego. Como les digo. Lo voy a poner para el fogón de atrás. Ahora voy a pelar unas papas. Y ver. Pues si hago puré. O qué. Creo que sí. Ya. Te lo enseñó abuela. Ah. Se fue la conexión. Y por aquí ya está lista la carne. Ahora simplemente la voy a poner en otro recipiente. Probe un pedacito. Y está súper suavecita. Bien rica. Se hizo en su propia grasita. Y todo. No le eché nada. Ni agua. Ni nada de eso. En su propia grasita. Y ya tengo el puré de papá también. Una ensaladita de tomate y pepino. Y estamos listos básicamente para comer. Y por aquí ya está lista la mesa. Purecito de papas. Una ensaladita de tomate y pepino como les dije. Pero más tomate que otra cosa. Y la carnita por acá. Ahí hay limonada y ponche del que yo hago. Así que buen provechito. Seguro que uno de ustedes va a comer. Por allá viene bajando mi gente. Por aquí ando. Casi ya las 11 de la noche. Miren. 10 y 54. A ver si se enfocan. Pero sí. 10 y 54 ya. Acabo de subir ahora. Traje un paquete de toallitas humedas. Porque este que tengo acá ya se acabó. Y mis preciosos. Aquí ya nos vamos a despedir. Amelia todavía anda dando bateos. La bañé ahora mismo. Y la que va para el baño soy yo. Dime mi amor. Mira ahí subió. Mamá. Ahí anda. Y le puse a ella tu llamo. ¿Qué es? Mamá. ¿Cómo se quita con la liguita? A quitarle la liguita. Quítaselo. Quítaselo. A una muñequita chiquitica que tiene. Tengo un intenso dolor de cabeza. Que no les puedo explicar. Cuando salimos del cine. Que vimos la película. Me sentí así. O sea. Como algo bastante leve. ¿No? Como que me quería empezar a doler la cabeza. Y me estaba doliendo pero muy suavecito. Es algo bastante leve. Pero hace ya como unas 2-3 horas. Lo que tengo es perro muerto. Como diría mi mamá. Tremendo dolor de cabeza intenso que tengo. Así que a ver si me tomo una pastilla ahora antes de dormir. Pero bueno. Les mando un beso. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Espero que estén muy pero muy bien. Gracias siempre por estar acá con nosotros. Espero les haya gustado muchísimo este videíto. Y si fue así. No te olvides de dejar tu manito arriba. Compartirlo en tus redes sociales. Para que más personitas conozcan a esta familia. Así que les mando un beso y un abrazo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Los quiero mucho.